Mi pluma lo ajustó. El presi Guillermo Lazo ha firmado un nuevo decreto ley y con estas medidas permitirá que el siguiente gobierno reduzca los gastos del presupuesto general del estado. Además, este documento que reforma el Código Orgánico de Planificación busca hacer ajustes que podrían resultar una reducción de presupuesto para la salud y la educación. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Esta mañana, la quebrada de Huambi en los límites de Puembo y Tababela amaneció con una capa de ceniza tras el gran incendio forestal que inició la tarde del miércoles. El COE de Quito informó que 21 de los 22 incendios forestales registrados en las últimas 24 horas en la capital han sido sofocados. No, no solo te gusta a ti. Ahora el encebollado es la estrella del festival de sopas que se realizará en Guayaquil hasta el 10 de septiembre. Este festival ofrece 35 sopas ecuatorianas y 15 internacionales, entre ellas el encebollado.